El 19 de octubre de 2005, la UNESCO aprobaba la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. En el décimo aniversario de este hito, la Universitat de València ha organizado un seminario internacional sobre el futuro de la bioética en la lucha contra la exclusión y la pobreza. A nivel internacional existe una gran discusión porque hay países y regiones del mundo que entienden que garantizar esta asistencia sanitaria universal no es un derecho humano porque piensan que los únicos derechos que existen son los derechos a la libertad, a que a mí nadie me agreda, pero no a garantizar un mínimo de dignidad. Y por tanto, ¿cuáles serían los desafíos futuros en este campo? De una parte, garantizar, como ya proclama la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, este derecho a hacerlo efectivo y hacerlo efectivo con realismo. Países que carecen de recursos materiales para desarrollar un sistema sanitario como el que podemos tener en España puedan llevarlo a cabo y al mismo tiempo ver qué prestaciones forman parte de la cobertura sanitaria que debe garantizarse a todo el mundo. Y por supuesto, desde el punto de vista enfermero, la bioética también ocupa un lugar preponderante. Yo como enfermera creo que es importantísimo el acercamiento al paciente desde conocer sus necesidades, necesidades en valores. La bioética es algo muy importante de lo que carecemos de formación a nivel de enfermería. Es un punto de vista en el que realmente tenemos que movernos a enfermería. Los comités de bioética asistencial de los departamentos de salud trabajan por y para garantizar cuestiones tan importantes como el consentimiento informado, la confidencialidad o la intimidad. Sin embargo, los expertos abogan también por la creación de comités de ética de las organizaciones sanitarias, como garantía de legitimidad y ética en sus decisiones.